¡Hello, hello! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana Vélez y les quiero dar la bienvenida a mi canal. Este es un video muy especial que les quiero hacer porque para mí la Navidad es súper importante y hoy es el día de las velitas. Pero yo no voy a poder prender velitas porque primero está haciendo un frío impresionante y segundo... Estas casas son como de cartón y después me ingenio. Si estuviera Alejandro me arriesgaría, pero como no estoy con él este fin de semana, entonces vamos a prender el arbolito. También les quiero mostrar unas imágenes de cómo fue mi primer Navidad en Boston y cómo ha cambiado con el paso de los años. Mi primera Navidad fue... ¡Terrible! Para ser sincera, fue horrible porque ese año no fui a Colombia. Ese año yo decidí no ir a Colombia porque empezaba el Community College muy encima en enero, entonces yo dije, no, no me quiero ir por tan poquito tiempo. Pues fue una bobada porque sí lo hubiera podido hacer, pero no lo quise hacer ese año y quise experimentar la Navidad en Estados Unidos sola. Como yo estaba en una escuela de inglés, ya todos se habían ido a sus países respectivamente, entonces yo me había quedado forever alone. Mi mejor amiga, una de las mejores amigas que había hecho acá en Boston, ya se había ido para Colombia. Yo me había tenido que ir a vivir a otra casa por... una casa temporal por 15 días, entonces estaba pues como nueva en el área. Mi roommate pues que estaba en ese momento era una china y ellos no creen en la Navidad, entonces yo estaba como que... ¡No! ¡Estoy sola! ¡Abandonada! O sea, yo salía y no veía ni una luz en las calles. ¿Qué es esto? Yo me hubiese frío y había empezado a nevar. No. Entonces yo dije, Ana María, no te vas a dejar morir. Y yo no me dejé morir, entonces me fui, me compré mi arbolito, porque la casa en la que estaba viviendo era de dos por dos, o sea, era una casita así que uno entraba pues como por los lados. Entonces me compré un arbolito, acuérdeme, me compré un arbolito chiquito, compré las lucecitas y lo adorné. Me acuerdo que llamé a mi mamá y le dije que cómo hacía los buñuelos. Hice los buñuelos y adivinen qué, se me quemaron. Pero yo estaba solita, estaba haciendo los buñuelos, estaba tomando Coca-Colita y sí, pasé súper bueno, o sea, no fue la mejor experiencia. Obviamente me deprimí porque yo llamaba a mi casa y mi mamá me contestaba, hola mía, ¿cómo estás? Y yo, ¿qué más te están haciendo? Y ella como que ha apagado la música. No, aquí no estamos haciendo nada. Y yo, mmm... Como para que yo no me sintiera mal. Obviamente ellos querían que yo estuviera allá. Luego entré a un community college donde empecé a conocer muchísima más gente pues como colombiana y con las mismas tradiciones de uno. Entonces ya todo empezó a cambiar y esa primera Navidad se quedó atrás. Empecé a ir, digamos, antes de irme para Colombia. Siempre habían pues como muchas fiestas acá y había una en especial que se llama The Ugly Sweater. Y por eso tengo este saquito puesto que este, por ejemplo, alumbra. Bueno, tengo un bombillito quemado por acá. Y en esas fiestas pues como que uno comparte con los amigos. Es una fiesta muy americana pero pues es súper chévere. Entonces uno también la hace, compra su saquito, el mejor, el saco más feo gana. Uno lleva comida y comparte entre amigos. Después mi mamá venía a ayudarme a armar la Navidad. Y luego nos íbamos para Colombia porque después de ahí pues empecé a ir cada año a Colombia y dejábamos el arbolito liso porque, como les digo, yo amo la Navidad y me encanta decorar la casa y organizarla toda así súper navideña. Después aprendí a hacer buñuelos, natillas, o sea, he ido mejorando siempre. Y ya este último año que es mi quinto, mi quinta Navidad en Estados Unidos y compramos nuestra casa e hicimos pues como el arbolito que ahora ya se siente como mucho más propio y les quiero dejar unas imágenes de cuando lo armamos con Alejandro. Quedó súper chévere y quiero que ustedes también lo vean. ¡Adiós! ¡Keep watching, guys! ¡Keep watching, guys! ¡Keep watching, guys! ¡Venga, pues! ¡Keep watching, guys! ¡Keep watching, guys! Les quiero dar las gracias por este video tan rápido que hice hoy porque de todas maneras no lo quería dejar pasar en blanco. ya me tengo que ir a estudiar porque la otra semana tengo finales de la universidad. Espero que prendan muchas velitas con mucho cuidado. No hagan muchas caneladas del diablo. Que todos sus deseos se cumplan y agradezcan por todo, todo, todo en la vida. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Los quiero! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!